Se va perdiendo, la va peleando el villero que ahí la controla, juega hacia atrás, el pelotazo que termina y se va desviándose a la tribuna, nueva salida, nueva lateral por parte del equipo de Villa Español llegando al minuto 3 con 48, por ahora el resultado del segundo tiempo indica 0-0 aquí en el estadio Trócoli, pelota que caerá del área porque con sus manos colocará este centro como si fuera un córner, pero la realidad es que es un córner, termina comprando córner el juez, para mí era lateral, pegadito el Valdegui, va a venir el centro, al área sube para cabecear esta pelota el bigote de López y está también Federico Otúrez, va a venir el centro, atención, va Villa Española con todo se defiende Cerro, mete en el centro, el primer palo, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarca me y subió! ¡Gol! 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 De Villa Española, Tarragona, saltó en el área para buscar el cabezazo, más que nada más ganó por arriba y la colocó por arriba del arquero, para que Tarragona llene de gol y la ilusión a Villa Española, para que el rojo y amarillo se enfrenten a lo alto del torreo con competencia y en lo alto del cerro, el cerro de Montevideo le dé un golpe, le instala el partido, cara a Villa Española, no cero, Raúl Tarragona, la esperanza de gol, la cámara de gol, en el campeonato de la B siempre, en la mano de Tarragona. Y para eso llega el equipo de Villa Española, para buscar el protagonismo que la temporada pasada no tuvo en Central Español, buen centro de Tomás Lerman, al corazón del área chica y en el primer palo el que anticipa, el que le gana a la defensa y a las manos del arquero Hernández, es Raúl Tarragona, que logra peinar esa pelota, desviarla y colocarla sobre el segundo palo. En el amanecer del segundo tiempo, el que pega primero es Villa Española, que le gana 1-0 al equipo de cerro. Sport, 8-90 más, mucho más.